El gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón buscará mayores recursos para que Nuevo León tenga más científicos y tecnólogos que requiere el Estado y el país para salir adelante. Al inaugurar el séptimo foro internacional Nano Monterrey 2015, que tiene como sede el Tecnológico de Monterrey, el gobernador precisó que como en su administración no habrá corrupción, todo ese dinero que se robaban los funcionarios se destinará a la educación científica y tecnológica. Si Nuevo León ha sido capaz de invertir en este gran centro, lo va a seguir haciendo, pero ahora vamos a duplicar o triplicar los recursos para eso. ¿Y saben cómo le vamos a hacer? Usando la nanotecnología. En el tema administrativo, eso va a ser, vamos a revertir la potencialidad que se tenía en el gobierno de la corrupción y entonces ahora la vamos a llevar al cero corrupción. En términos rancheros es, no robando se hace de mal, se hace mucho. ¿O no? Entonces no vamos a robar y vamos a invertirle a la vanguardia que se requiere. En el gobierno se pierde mucho dinero en el tema de la corrupción, mucho dinero. Si los otros le mochamos la mano al que roba, podremos darle el talento y al talento lo necesario para que desarrolle su capacidad y podamos ser ejemplo en el mundo, no solamente en México, en el mundo. El bronco destacó que solo a través del conocimiento es como se puede vencer a la pobreza, tal como lo hizo él gracias al apoyo de sus padres. ¿Y saben cómo vencí la pobreza? Pregúntenme. Digan, ¿cómo? No se duerman. Mi mamá me sembró riqueza. La mejor arma para vencer la pobreza es sembrando riqueza. Y la riqueza está en el conocimiento. Ahí está la riqueza. Entonces yo soy un nano gobernador. ¿O no? ¿Sí o no? Pues simplemente mi mamá me potenció. ¿Ven que sí? Aprendí rapidito ahorita en las dos pláticas de Jaime y de Jesús. Mi mamá me potenció. Mi papá me ayudó a mi mamá a potenciarme. Me potenció. Me sacó del lugar en donde yo estaba y me envió a tener conocimiento. Y al tener conocimiento, pues fui entendiendo mi misión. Todos ustedes tienen una misión. Yo sé cuál es mi misión. Mi misión es decirles a ustedes, hey, hey, despierten. Tienen una misión. Salven este mundo. El mandatario estatal culminó a los jóvenes participantes del foro para que se conviertan en los héroes de la película Star Wars y sean la legión que derretó al imperio. Ustedes están aquí y saben por qué. Ustedes tienen que salvar el mundo. Si están aquí es porque quieren saber. Y no todo el mundo quiere saber. ¿Sí vieron la película Guerra de las Galaxias? ¿Sí la vieron? Bueno, ustedes son la legión que va a vencer al imperio. El imperio está aplastando el mundo. Y ha crecido la pobreza. Esa es la retaguardia que hablaba Mitocayo Jaime. Está aplastando el mundo. Y ustedes están aquí para salvarlo. Se han hecho esa reflexión. Que todo sea mejor. Estudiar lo que no sabemos. Aprender lo que no sabemos. Para que a partir de su cerebro privilegiado. El cerebro de ustedes es privilegiado. Porque los que se atreven a estudiar esto tienen que ser privilegiados. Por eso no a todos les interesa esto. El presidente del TEC Monterrey, Salvador Alba, destacó que el único camino para salir adelante en este mundo es a través del conocimiento de la nanotecnología. Anteriormente, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, acompañado del presidente del TEC Monterrey, Salvador Alba, del director del Clúster Nano de Nuevo León, Jesús González, y del delegado de la Secretaría de Economía en el Estado, Enrique Martínez y Morales, realizaron un recorrido por los stands de las empresas nano de la entidad. En la Cámara, Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.